Hemos instalado el Text Allowed que sirve para grabar el audio, el texto en audio. Nos pregunta este menú por defecto del sistema usado en Text Allowed no es compatible con los lectores de pantalla. Si usa un lector de pantalla debe habilitar el modo de compatibilidad. Vamos a decirle que sí, el modo de lector de pantalla es que pone los libros en pantalla completa. Dice, selecciona las herramientas que te gustaría mostrar, la estándar, la de hablar. Vamos a poner la de controlar voz también. Y mostrar lista de artículos, pues sí. Y vamos a ver cómo va. Y aquí te pone una serie de tips, tips o consejos. Dice, las mejores voces no están incluidas en la versión de prueba. Hay voces naturales en la página de ATAT. Por si quieres bajártelas comprando, pagando. Entonces, yo quiero leer lo que tenía antes. ¿Veis? Esta no. Esto. Ahí está. Voz. Aquí están todas las voces instaladas en una lista nada más. ¿Vale? Voy a darle a Julio, por ejemplo. Y lo voy a seleccionar. Le voy a dar aquí a Speak. Uf, Julio, hijo. Qué malo eres. Lo voy a dar aquí a la lista de jugadores inactivos, si es necesario. Bueno. A ver, Isabel. Está un poquito mejor. Pero tampoco es una cosa que tú digas, uh. ¿Y esta? ¿Es Cansoft? Oh, error. Esta no está bien. ¿Y Ana? Esta es el conocente inglés leyendo en español. ¿Y? ¿Y que Doris para temporada regular? Una panza rey. Y ya está. Le instala las voces y cuantas más voces le instales, mejor. Aquí tienes para aumentar la velocidad, reducir, por defecto, ponerle un tono más alto, tono más bajo y así. ¿Lo he puesto ya a grabar esto? Lo he puesto a grabar, ¿no? Pues no lo he puesto a grabar. ¿Seguro? Si yo tuviste que ponerle aquí el cachadito, ahí abajo. Sí, pero no. Pues que no me la cogí, ¿no? Bueno, no le voy a hacer otra demostración. Tampoco. Me la cogí, ¿no? ¿Tú coincides? Es lo mismo taller de lenguaje... Bueno, tú no estás grabando ahora, ¿no? Ahí está, taller de matemáticas, taller de lenguaje...